¿Cuántos son los que nos gustan? ¿Cuántos son los que nos gustan? ¿No te gustó? Sí ¿Para qué? ¿Para qué te aportó? ¿Para qué te aportó? ¿A más de 10? ¿Para qué te aportó? ¿Hay algún descuento? ¿Por qué se ponieron 7 frecuentes? ¿Que dice que me mandó a 3,5? ¿9, no? ¿A 100? ¿7? ¿A cuánto venían los morios? Estaban baratos, estaban mejor a 8. ¿Para qué te aportó? ¿Para qué te aportó? ¿Qué te aportó? ¿Para qué te aportó? ¿Para qué te aportó? ¿Con salsa? ¿O... ¿Esta es la pasta? ¿Esta es la pasta? ¿Para qué te aportó? ¿Alguien no es su favorita? No, sí, acá es la verdad. ¿La pasta? ¿Para qué te aportó? ¿Eso es la pasta? ¿Para qué te aportó? ¿Para qué te aportó? ¿Que te aportó? ¿No le hagan las tortas de carne de la vuelta? ¿No? ¿No? ¿Es la pasta? ¿Para qué te aportó? A lo mejor se cae mal la carne de cerdas, ¿no? O es que el rumbo tiene. Ayuda. Ok. Dale, que te da el juego. ¿Está trabajando en el equipo? ¿Está trabajando en eso? No, no, no. ¿Está trabajando en eso? ¿Le va a tocar? ¿No te va a tocar? ¿No te va a tocar? No te va a tocar. ¿Está bordando? Es un garbanzo. ¿Quiere cosa que hay en trabajo ya? ¿Es garbanzo? No, es mote. No me gusta. Es un maíz muy grande. ¿Qué usan para espazones? Más o menos, sí. Pero no, no es garbanzo. ¿Redón? ¿Es parecido a garbanzo? Es que hay que... Teniendo un granito, un granito es parecido a garbanzo. Miren esto. ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más hay? Vina. Aquí estamos juntando los platos. ¿Han de salir tragos? Al final hay que dejarlo más exodóntico. Porque hay menos. ¿Han de salir tragos cortos? ¿Han de salir tragos cortos? Si, es una canción de color. ¿Han de salir tragos cortos? ¿Van a ver Laguna Azul? Esa son mejores diferenciados de colores. ¿Pero por qué? El el curso, La única que estaba haciendo las fotos que tenía que tener. Una cadena. Vodka... ¿Pero que el amigo lo han pedido para formar cortos? ¿Qué? ¿Qué tipo de ayuda tiene? ¿Une lleva vodka? ¿Podemos ayudar? ¿Qué más? ¿Voycano o un lagón azul? ¿También es con vodka? No, son poca carajo Lo que pasa es que al final hay que dejar lo que hay menos, lo que hay más poquito Lo que hay más poquito Al final te traje porque no más hay un litro No sé, voy a quedar conmigo Eso está muy lógico Entonces yo opino que es primero ¿Quieres tomar tequila en esto? Sí, son chiquititos De hecho, son los tequileros Son los chiquititos Pero la falta de esos Puede ser más chiquito Como la máscara, ¿no? Que lo balancean y luego se toma algo Y vino se ahí bastante Seguro que alguna vez se va a hacer Pero es para acá No hay más de 10 veces No hay más de 10 veces Hay que hacer servicio también Por persona No hay más diperse Si, ¿no?